Televisión más internet Sombrante de la selva Pobre todo ha reducido De la selva ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alcáptate En tu familia y 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 las comunidades indígenas en toda esta provincia tiene una adhesión de casi un 90% a la tendencia pentecostalista de orientación de confesión pentecostal pero no así la convención católica es algo paradójico uno si es decir si uno mide el impacto de la colonización hacia este continente realmente tendría que haber una supremacía de la iglesia en las comunidades indígenas lo que pasa es que esta evangelización fue forzosa es muy distinta a la que hicieron los pentecostales que por ahí fueron muy con mucha libertad y tal vez eso es lo que coincidió mucho la fe ancestral de los indígenas el pentecostalismo es como una rama del protestantismo que surgió en Estados Unidos es una versión como más popular hace mucho énfasis en una visión así horizontal de la iglesia sin jerarquías así no tienen un papa o un obispo o un arzobispo ni nada por el estilo y proponen digamos una relación muy directa con Dios digamos con la fuente divina y el Espíritu Santo a mediados de 1940 llegó a resistencia llegaron algunos pastores así de una variante pentecostal que empezaron a hacer estas carpas estas grandes reuniones en resistencia sobre todo pero era para los blancos no era que venían especialmente a misionar con los tobas y algunos tobas que estaban ahí de casualidad en resistencia escucharon esto les gustó y además les pareció totalmente diferente a los católicos que además ellos asociaban la religión católica con los blancos y con el Estado entonces los tobas en cierta época del siglo 20 relaboraron colectivamente su identidad y surgió el elemento evangélico pero es evangélico toba no el evangélico blanco o sea es una reelaboración muy shamanica y es parte de su identidad actual ¡Vamos! 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 Soy Fernández Catalino, pastor misionero de esta iglesia de Jesucristo Pentecostés Vivo 36 años en la ciudad de Rosario y la iglesia nuestra es indio, toba, con pi. Primero empecé como secretario de esta iglesia. Y los tiempos, trabajé 16 años de secretario, después asumí como pastor misionero. La cultura nunca podemos dejar, predicamos nuestro dialecto, predicamos y le enseñamos a los chicos, porque los chicos, digamos, ahora en este momento son más introducidos en castellano que los toba. Por eso ustedes ven que hay muchos chicos, de 7 a 8, 9 años, entran, danzan, y todo tiene su vestimiento, tiene su cultura. Como en aquella época, en lo que fueron antes de vosotros, ¿no? En ese tiempo, el ancestro es noveto, ¿no? Pero en este momento ya se cambió, se cambió. El noveto se refiere al Nuevo Testamento, Jesucristo. Jesucristo. Se hacen las tres oraciones, las tres oraciones pidiendo reverencia a Dios, después se larga la canción espiritual. Después de la canción ya están todos los que danzan. La terminación de la danza, sí, ya viene la predicación. Glorios. 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 Bueno, y si la sana, tantas tú. Bueno, queridos hermanos, Aleluyes. Necesito los danzistas, grupos de señor. Los danzistas, los danzistas, queridos hermanos. ¡Venga! ¡Adiós! 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 El ser evangélico tenía mucha relación con cómo los jefes hablaban a la gente, la oratoria, la retórica de reuniones públicas y también la cuestión yamánica, la forma de curar, la terapia basada en la palabra, en el canto, en la danza. La danza es cuando la persona se siente feliz, que salió toda esa cosa, ¿no? Nosotros lo llamamos inmundicia, ¿no? Cigarrillo, alcohol, juego, de todo, ambiciones del cuerpo. Ya uno puede danzar. Y dice la palabra, hermano, como revela la palabra del Señor, como revela la Biblia aquí de esta manera, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes de ir a peor. Ella ya sabía, ella conocía de que Jesús hacía estos milagros. Entonces, cuando ella oyó de que Jesús iba a pasar por aquel lugar, ella había propuesto en su corazón de seguir al maestro, de seguir a Jesús. Y dice que ella comenzó a emprender este viaje. Y dice la palabra que cuando ella tocó el borde de su mando, dice la palabra que ella quedó sana de su enfermedad. Qué tremendo, ¿no es cierto, hermanos? Qué fe que tenía esta mujer. Hay personas y hermanos que por ahí llega un momento donde sienten la presencia de Dios y si están muy contentos pueden entrar a danzar, digamos, y esas cosas. Pero no es nuestro fuerte, digamos, de la reunión. Lo que nosotros más nos centramos es en la palabra de Dios. ¡Viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la esperanza, viva el amor! ¡Gracias! Yo soy el pastor Barreto Leonardo, pastor de esta iglesia, y ella es mi esposa, María Ofelia. Viví y me crié en una familia alcohólica, pero un día cuando yo tenía 12, más o menos 12 años, 13 años, mi papá, mi mamá fue a la iglesia y cambió. Ya no tomo más. En el año 2000 comenzamos a trabajar, a proclamar el evangelio en este lugar. Comenzamos en mi casa. Después de dos años pudimos obtener el terreno donde está construida ahora la iglesia. Gracias, Señor, te damos, Señor, esta noche, Señor. Gracias, Señor Jesús, te damos, Señor. Gracias, Señor. Según a mí me cuentan mis abuelos, que anteriormente, bueno, nosotros no conocíamos a este Dios, ¿no es cierto? La comunidad creía mucho, por ejemplo, no sé si llamarle creer, pero sí un gran respeto hacia la naturaleza, ¿no es cierto? Eso era lo más fuerte y no es que hoy dejamos de tener ese respeto, la cosa es que hoy la circunstancia, el ámbito se da de otra manera, entonces uno ya no está muy en contacto con esa naturaleza, ¿no es cierto? En el tiempo de la colonización y todas esas cosas, a nuestras comunidades a veces se les daba, por ejemplo, el vino así como de regalo, pero la idea era hacerlo depender de esa cosa, ¿no es cierto? Vimos también como un medio que usaban la gente en ese tiempo como un medio de poder conquistar, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios ha revertido esa situación, porque muchas personas que han vivido por mucho tiempo esclavizadas en el alcohol, al venir a la iglesia fueron libres. ¡Gracias! 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 Yo creo que no cambiaría por nada, ni por toda la plata del mundo no cambiaría esta vida que el Señor me ha dado a mí, a mí y a mi familia. Así que eso es lo que yo puedo decirle, que si uno quiere cambiar, el Señor está dispuesto a cambiarlo. Amigos, amigas, hermanos, 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 Amigas, te saludamos con la rica paz de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente estamos con ustedes, nuevamente estamos aquí en estas radios para iniciar este programa que llamamos Despertando la Fe. Entre el Evangelio, por un consejo de un pastor que hoy ya partió, fui a la iglesia, integrar un poco, viste, viendo cómo rezan, cómo hablan, cómo cantan, cómo predican, y así cómo trabaja y de una actividad de una iglesia, hasta que un día entregué mi vida, el Evangelio, ¿no? Estamos aquí para brindarle alguna alabanza a Dios. Bueno, 492-06, la vía comunicación de esta radio Arcaillá. Tenemos nuevamente contacto con el pastor Pereira. Sí, pastor, sí. Hola, mamá, le deseo, muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias por llamarnos. Hermanos, que Dios le bendiga mucho. Sí. Sé que estamos con el pastor en un tiempo difícil, pero dice la palabra de Dios que si Cristo con nosotros, que encontrarnos nosotros. Así es, así es. La religión acompaña lo que es el problema para que la gente no se caiga, no se caiga el ánimo, no se caiga la fuerza, no se caiga la esperanza. Porque mucha gente dice que los indígenas son intrusos, los indígenas son salvajes, los indígenas son paciciosos, los indígenas son pacíficos. Los pastores empiezan a orar para que cualquier problema grave, Dios puede extender la mano para que no se suceda de algún incidente, digamos, problema más grave. Vamos a estar orando, pidiendo a Dios que Dios nos puede ayudar a todos, que Dios puede proteger a todos. Dios donde protege la vida, donde Él, nacenini wapige, inawak, tasinakta katak inawak, dirakana chalatak. Nacenini sugi ke kalaga, kasayayamgani kalagazi nacenini sugi. Kata nacenini patakaget, nagalul kolok. Kamachaka nasaogataw kalagazi ni maji nacenini patakaget, nacenini wegit. No hay mucha diferencia entre la forma del sistema político de elección de autoridades entre los kon y los blancos. Sin embargo, la creación del consenso muchas veces está influida por la iglesia, por ejemplo, la cercanía con pastores o la lejanía con pastores. En las iglesias tomas tenemos todos los espectros que te puedas imaginar, desde gente que es pastor 100%, que nunca fue yamán, y después tenés otro espectro de pastores que también son yamanes y que no tienen problema. Son especialistas de lo sagrado, tienen ese acceso al mundo espiritual con más herramientas que cualquier persona común. Y en el caso de los tobas, los yamanes recibían estos mensajes en sueños de los espíritus de la naturaleza, podemos llamar, por ejemplo, espíritus del agua, del cielo, de las profundidades, de la noche. Y en el caso de los espíritus de la naturaleza, el padre de él tenía su propio don y terminó el padre de él, se lo dio al hijo, que es el señor Gregorio Ávalo, y el día que él se termine, él va a dar a alguno de los nietos o a alguno de sus hijos, depende de cuál persona se le va a dar el don. Él va a elegir, dice, va a optar por uno. Bueno, yaman es una persona que, por alguna razón de su vida, en una circunstancia a veces fortuita o familiar, recibe un poder, digamos, de la dimensión de lo sagrado, de los seres divinos. Se le despierta una sensibilidad que ya estaba, pero que se va agrandando en algún sentido. Entonces el cuerpo del yaman no es como el cuerpo de la persona común porque tiene en sí un poder, digamos, peligroso y poderoso que la persona tiene que aprender a controlar. El poder es como una capacidad para hacer algo, una actividad, o escuchar más lejos, ver más lejos. Cuando hay alguien que está enfermo, por ejemplo, que llega a tu casa y te dice no me podés curar, bueno, vos le podés, si vos sos yaman le decís bueno, contame, a ver qué sentís. Y el yaman puede, en ese momento, hacer como una oración y tratar como de ponerse en un estado, uno diría así como de meditación, un estado así de concentración, a ver si puede darse cuenta que tiene el enfermo o si no le dice, bueno, esperá, vení mañana a ver, y yo averigüe. Entonces el yaman espera a soñar a la noche a ver qué averigüe. Un chico está enfermo o un chico que no tiene fuerza o llora toda la noche y yo comparto con las oraciones, todo, al final le doy oraciones y dos días, tres días, te levanto, entonces como, sí, no me trabajo al niño, no. Gracias. 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 Gracias.